El municipio de Tetla de la Solidaridad se sumará a las actividades del macrosimulacro 2019 que se realizará a nivel nacional el jueves 19 de septiembre. El coordinador municipal de protección civil, Víctor Morales, ya se encuentra listo para desarrollar este ejercicio que busca reforzar la cultura de la prevención ante el surgimiento de un desastre natural o provocado por la mano del hombre. Esto es a raíz del pasado sismo en el cual obviamente al registrar esta situación nos damos cuenta de que las personas no estamos preparadas. Esto también se lleva a cabo para que creamos la cultura de la prevención. Se han estado invitando a instituciones públicas, privadas, incluso a empresas. Esta inscripción es en público en general. De acuerdo al programa, a las 10 horas se activará la alerta sísmica y con ello la población desalojará edificios públicos bajo los protocolos de actuación establecidos. Como todo, siempre tiene que guardar uno la calma y saber llevar a cabo las indicaciones ya de las personas que ya están encargadas de llevar a cabo las evacuaciones. Ya se tienen puntos destinados como puntos de reunión y ya el personal encargado tendrá que hacer el conteo si en caso faltase alguna persona. El Macro Simulacro 2019 también recordará a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.